Un grupo de gremiales presentaron a la Comisión de Constitución una carta en la que exigen el archivo definitivo de la Ley contra Legitimación de Ganancias Ilícitas, argumentando que se verían perjudicados ya que el gobierno podría procesarlos. Lastimosamente ahora con este proyecto de ley se pretende de nuevo incorporar lo que era la Ley 386 y se está queriendo penalizar nuestras marchas de protesta, queriendo ponernos como un caso de terrorismo. Por lo tanto, estamos alertando a nuestros compañeros gremiales, a la dirigencia nacional en general, que esta ley es totalmente condicionadora. Bien claro lo ha deshecho el señor Luis Arce Catacora, aquel de Ley 386 que ha sido desechazado bajo movilizaciones del sector gremial y otros sectores el 13 de noviembre del 2021 y nuevamente este proyecto de ley está queriendo meter con sus parlamentarios del señor Luis Arce Catacora. Por eso compañeros, estamos en estado de emergencia.